En un operativo liderado por agentes de la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, lograron la captura de un soldador mediante orden judicial por el asesinato de su ex compañera sentimental de nacionalidad venezolana. El feminicidio ocurrió en un barrio periférico de Bucaramanga. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, el principal sospechoso del crimen y según los testimonios de los vecinos de la víctima identificada como Luisana Geraldín Polo González, de 20 años, de nacionalidad venezolana, sería su expareja, quien responde el nombre de José Luis Otálvarez Cáceres, de 36 años, con quien convivió durante varios años, cuya relación dejó dos hijos. CNC Noticias Beidupar conoció que el antes mencionado, una vez cegó la existencia de su ex mujer, ocasionándole varias heridas con arma blanca en medio de una fuerte alegato, emprendió a la huida para evadir su responsabilidad en el hecho sangriento. De acuerdo al reporte emitido por las oficinas de comunicaciones estratégicas de la Policía del Cesar, Otálvarez Cáceres, quien se desempeñaba en el oficio de soldador, en la capital de Santander, habría huido a la citada región localizada en el sur del Cesar, donde fue detenido en atención a solicitud del Juzgado Promiscuo Municipal de Gamarra por el delito de feminicidio. Un juez de la República lo cobijó con la medida de aseguramiento intramural. ¡Gracias! ¡Gracias!